En Foro TV le hemos estado informando que esta tarde varios trabajadores fueron atrapados en el interior de una mina de arrastre en Rancherías, en Musquis, en Coahuila. La Secretaría del Trabajo de Coahuila ha emitido un comunicado explicando que recibió el reporte de un accidente en una mina en Musquis alrededor de las 12.50 de esta tarde. En este reporte se manifestó que algunas personas se encontraban en labores y quedaron atrapadas dentro de la mina. Ya están en el lugar autoridades de protección civil, el mando único de inspectores del trabajo para realizar labores de rescate e investigación. De acuerdo con las primeras indagatorias, hay indicios de que el accidente se debió a un desbordamiento e inundación en la mina. La Secretaría del Trabajo del Gobierno de Coahuila señala que en coordinación con las autoridades federales ya está coadyuvando en las labores y diligencias que sean necesarias. Por este accidente en una mina en Coahuila, Edgar Martínez Flores nos tiene más información. Adelante, Edgar. Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues te comento que al menos siete mineros atrapados, tal como tú lo has informado, al interior de una mina en el ejido ranchería de Musquis, Coahuila, se reportan este viernes tras un accidente. Fue poco después del mediodía cuando autoridades de protección civil confirmaron que una mina de arrastre en la región carbonífera se inundó. Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, confirmó que los trabajos de perforación se toparon con un acuífero que inundó el cañón de la mina, lo cual dejó atrapadas a siete personas. Autoridades del municipio y estado trabajan ya en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para rescatar a los mineros. De acuerdo a los primeros informes, se trata de una mina de arrastre ubicada en la comunidad de las rancherías del municipio de Musquis, hasta donde han llegado familiares y pobladores para pedir auxilio por sus mineros atrapados. Las tareas podrían llevarse horas, pero las autoridades confían en poner a los trabajadores a salvo. Propietarios de la mina han impedido el acceso a familiares y medios de comunicación hasta el lugar del siniestro, y solo están reportando los avances de la búsqueda a través de los propios compañeros de los mineros atrapados. Este es el reporte que tenemos desde Musquis, Coahuila. Edgar Martínez, antes de irnos a una pausa, te pregunto rápidamente, todavía no sale un vocero a dar información oficial, es a través de los compañeros de los mineros, mientras vemos las imágenes de las, sobre todo las parejas de estos señores atrapados, Edgar. Así es, bueno, pues nada más la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado y la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila también ha estado al tanto de este accidente. Mientras tanto, los empresarios o propietarios de esta mina no han dado ninguna información oficial. Muchas gracias, Edgar Martínez. Volvemos a otro accidente en una mina en Coahuila. Vamos con más información. Gracias.